Ahora, ahora, ¿cómo se llama el castillo? Castillo de la Popa, ¿no? Castillo de la Popa. O de Casterzil. Aquí la bóveda del castillo, muy bonita, preciosa, muy bonita, y está lloviendo en estos momentos, y no veremos cómo bajaremos de aquí del castillo. Sí, había ventanas como en todos lados, de madera, de madera. Y cuando querían que no hubiese ventana, hacían de cobalto, hacían de mármol de cobalto. Igual que la ventana está sincónica, en teoría era para los barqueros, ¿no? Te podrías tú engañar y yo te entrara apenas flechas por aquí. ¿Por dónde? Aquí las flechas, sí. Desde aquí podías tirar de puta madre y si te atacaban te entraba al mínimo, porque es por la poca apertura que tenías allí. Esto era para el juego de la flecha, para eso, sí. Un poco más ancho, ¿no? No, porque si la hace más ancho, claro, te entran mal. Claro. Aquí te tiras al final. Estás todo hecho con ideas. Estás todo muy pensado. ¿Qué te piensas? ¿Que eran tontos? Igual se ve flechazo y todo. No, no, pero tú no la has visto en Masía, aquí en Cataluña, la historia esta. Sí, ya lo sé. Y era por lo mismo, porque cuando te venían a robar, te metían ahí en el atmosféreo y le enchufaba el petitazo. Era para la ventilación, ¿no? Claro. Esa ranura que... Claro, ventilación y esta. Eso sí, para mirar, ahí para...